hola soy ida pujadas y vamos a estar como siempre conociendo enseñando y mejorando el mercado de real estate en miami hoy vamos a hablar de lo que debes saber antes de comprar una propiedad como inversión la verdad es que crear un portafolio de inmuebles puede brindarte oportunidades de ingresos pasivos muy interesantes y es una forma súper atractiva de aumentar tus ganancias pero también conlleva desafíos que debemos conocer antes de iniciar el proceso con esto en mente veamos los pros y los contras de comprar una propiedad de inversión así como algunos consejos que te ayudarán a que este negocio funcione una propiedad de inversión es cualquier compra de bienes raíces realizada para obtener un retorno del capital en la mayoría de los casos los inversionistas inmobiliarios pretenden ganar dinero revendiendo la propiedad o alquilando uno de los esquemas preferidos por los inversionistas de hoy en día es el de comprar una propiedad que se encuentra en mal estado a un precio relativamente bajo renovarla y revenderla esto se conoce popularmente en inglés como flipping y es una de las formas más comunes de invertir en bienes raíces para obtener un retorno razonablemente rápido sin embargo realizar cálculos adecuados de los valores de compra reparación y reventa es imprescindible así como una investigación cuidadosa de las condiciones legales de la casa importante no te lances a esta aventura si no tienes excelentes conexiones en la industria de la construcción otra modalidad muy común es comprar una propiedad para ponerla en alquiler que a su vez tiene dos versiones las rentas anuales y las rentas vacacionales estas son consideradas inversiones a largo plazo y podrías comprar un apartamento un townhouse una casa o incluso un multifamily que son propiedades que contienen varios apartamentos dentro de una misma casa o edificio en las rentas anuales vas a tener un ingreso estable protegido por un contrato de arrendamiento que compromete al inquilino a pagarte la renta por un año las rentas vacacionales son más tentadoras debido a que los ingresos son mayores pero tendrás más porcentaje de desocupación y debes asegurarte de cumplir con las regulaciones locales y permisos para poder hacer este tipo de negocio ya que no en todas las áreas y ciudades se pueden hacer rentas vacacionales o cortas en ambos tipos de renta debes analizar los costos asociados con el préstamo hipotecario en caso de que hayas utilizado financiamiento para hacer la compra así como los gastos relativos al mantenimiento de la propiedad como pago de impuestos asociación de condominio de propietarios si las hay seguro y las reparaciones que sean necesarias que obviamente serán bastantes mayores en las rentas vacacionales debido a la frecuente rotación de inquilinos los alquileres comerciales trabajan de la misma manera que una renta residencial comprar y rentar una unidad comercial como una oficina una tienda o un depósito industrial por ejemplo puede ser una excelente manera de generar ganancias aún más significativas una de las ventajas de las propiedades comerciales es que los contratos son a largo plazo por lo que generalmente tienen un mínimo de tiempo de tres años sin embargo te permiten hacer incrementos de renta anual este tipo de propiedades suele llevar menos mantenimiento que los inmuebles residenciales y el inquilino paga una porción de los impuestos y de los gastos comunes la principal ventaja de comprar cualquier tipo de propiedad para ponerla a la renta es que además de los pagos de alquiler también ganarás dinero a medida que la propiedad se revalorice lo cual te brinda un excelente nivel de protección contra la inflación otro de los beneficios de comprar una propiedad de inversión son algunas ventajas fiscales como deducciones depreciación y diferimiento de impuestos por lo que es muy importante asesorarse con un contador en este aspecto como inversionista debes analizar muy bien las opciones financieras pues si bien vas a necesitar poner mayor cantidad de dinero para el pago de la inicial que si estuvieses comprando una propiedad para vivirla este tipo de préstamos tienden a ser más sencillos porque se basan en los ingresos generados por la propiedad un último consejo si vas a comprar un inmueble como inversión no lo hagas a nombre personal crea una empresa para este propósito si esto te va a generar gastos legales sin embargo te traerá importantes beneficios fiscales y te protegerá legalmente de posibles demandas de los inquilinos cuéntame tu experiencia si ya tienes propiedades de inversión o mándame un mensaje si quieres saber más para iniciarte en este fantástico negocio y recuerda como siempre suscribirte a mi podcast si aún no lo has hecho esto es todo por hoy hasta un próximo episodio